Buenas tardes, Materias Primas y Banadería Guadalupana. Mi nombre es Manuel Arreguín. Hoy vamos a dar una lección más sobre lo que es la tradicional banadería mexicana. Buenas tardes, Materias Primas y Banadería Guadalupana. Hoy vamos a hacer el video de conchas porque nos están pidiendo que si no podemos hacer ese que como fue nuestro primer video que hicimos, pues no se oye ni se ve bien y vamos a tratar ahora de hacerlo para que lo vean y se oiga ya más o menos bien. Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a, en el primer video hicimos un kilo, ahora vamos a hacer dos kilos de harina. Son dos kilos de harina lo que vamos a hacer. Vamos a ponerle 80 gramos de levadura. Es levadura en polvo. Recuerde que la levadura siempre debe de ponerla en la harina para que le dé un mejor resultado y una, una forma de trabajar rápida la, el, la harina. Es mejor echársela directamente en la harina. Ya revolviendo la harina con la levadura vamos a hacer una presita. Entonces lleva por kilo 300 gramos de azúcar. Vamos a ponerle 600 gramos de azúcar. Recuerde que son 600 gramos de azúcar y una pizcachilla de sal. Vamos a ponerle una pizcachilla que siempre le ponemos por kilo, entonces serían dos pizcachillas de sal nada más. Por kilo lleva cinco huevos, vamos a ponerle diez huevos. Para que si se va fijando bien, ya usted, usted lo hace nada más por mitad de, de, de un kilo. Es exactamente igual como está en el primer video. Nomás que ahí hicimos un kilo y aquí vamos a hacer dos kilos. Recuerde que son cinco huevos por kilo. A esta vamos a ponerle, son 250 gramos de margarina. Vamos a ponerle medio kilo de margarina. Yo ya la tengo aquí pesada, es medio kilo si se fijan. Es medio kilo de margarina. Entonces ya tiene dos kilos de harina, 600 gramos de azúcar, 10 huevos, dos pizcachillas de sal y 500 gramos de margarina. Ahora aquí vamos a agregarle cuánta agua se va a llevar aquí. Aquí es un litro de agua. Vamos a echar el agua poco a poco. Para que vea la cantidad que se va a llevar de agua. Vamos a empezar a deshacer el azúcar. El azúcar con la sal y el agua. Recuerde que son revoluturas hechas a mano. Todo este es pan a mano. Ya que se deshizo esto del azúcar y la sal, vamos a empezar a tumbar la presita. Recuerde echar el agua poco a poco para que vea bien, bien cuánta agua se va a llevar. Ya cuando le mide bien, bien el agua, ya para la siguiente vez que haga usted este pan ya sabe cuánta, cuánta agua se lleva exactamente. Ahora vamos a meter aquí ya la margarina. Recuerde que a este pan usted le puede poner margarina o manteca. Hay gente que no le gusta el sabor de la margarina, le puede poner manteca en lugar de margarina. Recuerde que es manteca vegetal. Recuerde que hay un horro de agua. Eso ya basta. Entonces vamos a meter caldo. ¡Gracias! este chorrito de agua se dice al último siempre para que recoja ya toda la la harina que tiene alrededor ahora vamos a empezar ya a sobar la masa ya ya y recuerde que siempre le he dicho que la masa cuando ya se despega de las manos ya la masa ya está la masa ya está envuelve la masa y fíjense como queda la masa vamos a repetirle son 2 kilos de harina 600 gramos de azúcar 2 pizcachillas de sal 10 huevos y medio kilo de margarina y se llevó de agua pasadito de medio litro eso es lo que se va a ayudar esta de para las conchas vamos a dejar que repose tantito la masa y vamos a hacer la pasta para que vean cuál es la pasta de las conchas que muchos me preguntan cómo se hace yo ya la tengo hecha pero voy a hacer ahorita tantita para que vean cómo se hace la pasta vamos a pesar medio kilo de manteca aquí está medio kilo de manteca vamos a pesar medio kilo de azúcar es medio kilo de azúcar y va a ser un kilo de harina esto es lo que se utiliza para hacer la pasta ahora vamos a revolver aquí para empezar a hacer la pasta se revuelve la manteca con azúcar recuerden que todo esto es hecho a mano esta es la forma de hacer la pasta tiene que tallarla que se deshaga la azúcar con la manteca y va a ser aquí y va a ser un kilo de azúcar Ahora vamos a echarle aquí la harina, es un kilo de harina, esta si haga espacio para que no brinque la harina para los lados, ahora recuerde que la pasta nada mas se abre, se cierran las manos, como lo he dicho es un poco laborioso aquí porque este tablero es de lámina, en uno de madera se hace mas rapido porque se talla a la tabla. Ahora vamos a echarle aquí la harina. Ahora vamos a echarle aquí tres bolitas. Vamos a utilizar aquí tres colores. Esta es cocoda para hacer la concha negra, este es color amarillo huevo y este es color rojo. Vamos a pintar primero la de rojo. Le va a poner nada mas tantito color. Y nada mas le va a poner unas gotitas de agua, es nada mas para deshacer el color. Para nosotros es mas facil hacer mas pasta en cantidad que hacer poquita pasta, porque agarra a uno la mano de lado a lado y aqui es un puñito. Se ve como quedo ya la pasta roja. Ahora vamos a pintarla de amarillo. Y vale nada mas tantito color. Y tantita agua. Vamos a pintarla. Aquí esta ya la amarilla. Siempre se deja de ultimo la negra para que borre lo que tiene lo del amarillo. Y el rojo de las manos. Este le va a poner un puñito de coco. Si se fija es un puñito nada mas para que agarre color la pasta. A esta si le va a agregar un tantita agua por el polvo de la coco. Y el rojo de las manos. Y el rojo de las manos. Y el rojo de las manos. Te Caitlin das bestuyor. Pegratamos ahora. Te starcoin. Pasos de finalidad. Voy a jugar a ver. ya está la pasta negra para la concha negra vamos a dejar unos 5 minutos que repose más esta masa para que infle un poco más y ahorita regresamos bueno y ahora que ya dejamos la masa reposó 15 minutos exactamente vamos a empezar a hacer las conchas vamos a pisarlas de 250 gramos recuerde que usted puede hacerla del tamaño que quiera que nacemos nada más de entre 200 y 250 gramos para que vea cómo se hace el pan y hacemos 2 kilos para que usted vea bien cómo se hace porque si hacemos poquitas piezas no alcanza a ver bien cómo se va haciendo todo el pan no es lo mismo tapar 10 conchas que tapar 40 conchas entonces ya le pone usted más atención ahora esta vamos a partirla en 4 primero la partimos en 2 2 1 Fíjense como se va haciendo ya. El procedimiento de la concha de principio a fin. La vamos a empezar a poner en las charolas. Recuerde que aquí en la panadería hace mucho calor. Mente la charola con manteca vegetal de abajo siempre. Vamos a meterle 16 piezas en cada charola. Y unte la bolita de arriba con manteca. Esto es para que se le pegue la pasta. Recuerde que entre más rápido se enseñe a golear es mejor... ¡Vamos! 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 Fíjense cuántas piezas le tienen que salir de 2 kilos de harina. Hay unas personas que me preguntan que si se puede cambiar la manteca vegetal... ...por margarina o al revés, margarina por manteca vegetal... ...ya usted puede ponerle lo que quiera. Si las quiere con manteca vegetal... ...si las quiere con manteca vegetal... ...si las quiere con margarina, con margarina... ...create en la panadería... ...se va el blanco... ...si las quiero con manteca vegetal... No se desperdicia nada, lo ocupa todo. Esta es una forma rápida de hacer las conchas. Antes de empezar a hacer la concha, quisiera aclararle que muchas personas me preguntan que cuál es el granillo y la harina. Si se observa usted, esta es la harina, la harina es blanca, el granillo es moreno, no es semola, la semola es más morena todavía. Pero este viene siendo el granillo de harina, si se fija cómo queda con polvo, este es el granillo. Fíjese la diferencia de la harina. Entonces para las personas que me preguntan, miren, este es el granillo, fíjese nada más, si se fija bien, en el puro color, es cafecito y es polvoso y la harina es blanca y es húmeda. Entonces para que ya sí se fije cuál es el granillo de harina, se utiliza mucho aquí en la panadería. Ahora vamos a empezar a tapar las conchas. Recuerde que siempre este es un pan hecho a mano. Aquí va a tallar la pasta antes del tapar la concha, para que se le preste. Ahora aquí va a hacer, usted una bolita mide el tamaño de la pieza y más o menos mide usted el tamaño de la bolita. Fíjese de qué tamaño debe de quedar la bolita. Entonces ya cuando tiene la bola en el tamaño, ya uno agarra aquí y lo único que tiene que hacer usted va a hacer esto, poner la bola en medio y hacerle así. No darle mucho tamaño, porque la pone aquí, la sienta, aquí, con la mano le va a hacer así. Se fija cómo va a quedar la concha. La pasta no le debe quedar afuera de la concha. Entonces si va viendo cómo se va poniendo la pasta. Si no puede ponerle así, entonces tiendala aquí en la mano, la va a poner así y con los dedos la va a despegar. Y se la va a poner aquí y le va a hacer esto. Como que si fuera a hacer tortillas, fíjese. La pone aquí. Y esto es lo que va a hacer. Nosotros como tenemos otra forma de tapar. Ya esto se llama a uno, le llama a uno emparejar. Cuando le queda la masa muy afuera, esto, la mete usted con los dedos y la hace aquí en forma de que pueda usted hacerle. Lo estoy haciendo así para que vea cómo es la forma de hacer el pan a mano. Y que si usted no sabe, no deje la masa afuera, la meta con los dedos y ya nomás le hace el espacio aquí en la concha. Ya con un molde, ustedes sella esta. Esta es la concha. Esta es la concha de chocolate. Ahora aquí vamos a hacer una de conchas. A esta rosita se le llamaban jitomates. O se le llaman jitomates. Su nombre de esta concha es jitomates. Más que ahora ya todo el pan le llaman concha. Ahora igual, ponemos aquí la pasta. Se la va a poner aquí y igual. Háganlo sin miedo. Al cabo este pan se puede componer. La tapada es muy diferente. Ya cuando lo acaba de hacer, lo acaba de hacer con la mano. Igual, fíjese. Extiende la bolita y con las manos la pone en mero en medio de la bola. Y háganlo sin miedo. Al cabo no. No le pasa nada. Aquí compone usted el pan. Este se le llama, este es el molde del jitomate. Puede poner el otro para al revés. Serían dos. Aquí va poniendo una de las pastas a un lado. Ahora vamos a hacer las amarillas. Y igual. Y igual. Fíjese como lo va haciendo. No es lo mismo hacer dos piezas y enseñarle que hacer unas 40 piezas. Que usted vea bien bien la forma de cómo tapar una concha. Recuerde que este pan, como es pan hecho a mano, no debe dejarlo inflar mucho. Esta es la concha amarilla. Vea cómo va quedando la concha. Ahora aquí vamos a hacer unas conchas blancas. Igual, mire cómo se pone igual. Aquí sí se ve la diferencia porque la vez es blanca la pasta y la masa es cremita. Recuerde que más o menos la bola de la pasta debe de ser por mitad de la masa de la masa de la concha. Para que si no sabe usted tantear el tamaño, es por mitad de la bola del pan que está usted haciendo. Esta es la concha blanca. Vamos a hacer una concha blanca. Ya cuando usted suelta la mano y que al llegar el tamaño de la concha lo puede hacer o lo hace ya rápido. Si usted no tiene molde. en su casa y quiere hacer las conchas puede hacer las conchas de esta forma dice, va a poner la espátula o la va así, y la va a hacer así o la otra es hacer, este lo va a hacer así y estas son conchas bueno y ahora vamos a prender el horno para que viera como se cose porque el pan que es hecho a mano no debe de entrar muy inflado vamos a dejar que el horno suma a 200 grados y ahorita regresamos gracias y ahora que ya llegó el horno a 200 grados vamos a apagarlo para que vea como se va a producir el pan para nosotros la temperatura del horno ya nada más la sabemos por el tiempo del reloj y muchos dicen que como uno mide uno la temperatura del horno nosotros de panaderos por el tiempo que tenemos medimos aquí la temperatura o sea, mete uno la mano aquí y uno siente el calor y sabe uno más o menos a qué temperatura ya está el horno como le he dicho varias veces entonces, el pan que se hace a mano nada más debe de fijarse usted que la pasta esté reventada el pan no debe de estar inflado si se fijan todo el pan está reventando la pasta ya cuando está reventando la pasta ya es que el pan ya tiene usted que meterlo para que no se extienda vamos a meter el pan para que vea como entra y como sale fíjese como entró de inflado ahora sirve el tamaño del pan las conchas estas son las meras conchas todo esto es que el pan que se le llama concha si se fija usted cómo está la pasta de reventada así debe de entrar el pan no muy inflado vamos a esperar a que se coce el pan vamos a esperar a que se coce el pan vamos a esperar a que se coce el pan y ahorita regresamos bueno y ahora ya que el pan duró exactamente 10 minutos dentro del horno a 200 grados vamos a sacarlo recuerde que en horno o estufa de gaveta, de tabique, de lo que sea siempre debe de coserlo a 200 grados fíjese como salen las conchas que no tienen molde y estos son los que se llaman jitomates estas son las conchas fíjese como salen las conchas así le tiene que salir el pan y estas son las que les dicen cariocas por eso cada pan tiene su nombre y estas son las conchas, conchas amarillas y vamos a abrir una concha para que vea como queda la textura del migajón nomás que ahorita está caliente voy a hacerlo con cuidado porque la pasta se le pega a uno en las manos y quema muy mire así es como debe de quedar el pan de la concha como les digo si lo agarra uno la pasta se le pega en la mano y se quema uno si lo alcanza a ver dicen que quieren ver como queda el migajón y la textura del pan ahí está como queda el pan pues aquí tiene el video de nuestro primer video que hicimos de conchas lo volvimos a repetir para que vea ya bien bien como es y como va la como es la lección y todo lo que lleva esta preparación esta es otra lección más de materias primas y panadería guadalupana un pan tradicional mexicano hecho a mano nos vemos para la próxima y también si quieres ver la otra variedad de pan fino con la misma receta nada más que sería otra variedad sígueme en mi página de facebook ahí vamos a subir el video de la otra variedad de pan fino